Bueno, entonces hoy vamos a seguir con lo que empezamos la clase pasada sobre dinámica de vórtices. Habíamos empezado a ver algo, poquito, así que repasemos lo poco que vimos de eso al final de la clase. Lo primero que vimos, a lo cual le dedicamos casi toda la clase pasada, es a identificar qué pasaba con la densidad de vórtices que querían entrar en equilibrio, o sea que el sistema prefería que para minimizar su energía en equilibrio. Esa densidad de vórtices define cómo es el V interno, cómo es el promedio del flujo, y por lo tanto cuál es la magnetización de equilibrio. Entonces, lo que habíamos visto es que en los superconductores de tipo 2, cuando se supera el HC1, hay una brusca entrada de vórtices, y después hay un régimen en donde la magnetización es bastante chica, y en particular a medida que aumenta capa, este capa nada más es un valor 2, o sea que ni siquiera es mucho mayor que 1, pero a medida que capa es mucho mayor que 1, que es en los superconductores de tipo 2 extremos, esta caída, primero el HC1 es cada vez más chico, esta caída es más abrupta, y esto se va enseguida a cero, con lo cual habíamos visto que en los superconductores de tipo 2 extremos, se puede considerar que el campo de equilibrio es muy parecido al campo aplicado, apenas uno se va de HC1 y pone campos que son un poco mayores que HC1, la cantidad de, el promedio del campo de los vórtices es muy parecido al campo aplicado, o sea, el campo hay una expulsión, pero esa expulsión es muy chica, y eso es el equilibrio, es la magnetización de equilibrio. Bien, entonces, una cosa que habíamos mencionado como paradoja en esto, es que, entre comillas, es que si bien para hacer todos estos cálculos, nosotros usamos, y está bien usar, que podemos despreciar la energía de condensación del vórtice frente a la energía magnética para los superconductores que, digamos, tipo 2 extremo, finalmente, una vez que uno supera HC1 y los vórtices entran, la modulación del campo es bastante chica en los superconductores, es muy chica, es prácticamente constante el campo, o sea, tiene una cierta modulación, pero cuanto más me alejo de HC1, más débil es esa modulación, ¿está bien? Y entonces, a la hora de definir la posición en la cual quieren estar los vórtices y la red de vórtices, la posición, o sea, las interacciones de los vórtices tienden a querer formar una red triangular, ¿está bien? y perfecta. Ahora, exactamente a dónde ubicar los vórtices, bueno, es algo que, en principio, si hay simetría de traslación, no hay una ubicación preferencial. Entonces, dónde la red prefiere ubicarse tiene más que ver con las ganancias en energía de condensación que con la ganancia en energía magnética. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, entonces, en principio lo que habíamos visto es que en presencia de una corriente aparece una fuerza sobre los vórtices, sobre un vórtice, y sobre el sistema de vórtices, uno lo puede escribir como la fuerza por unidad de longitud de vórtices, o como la fuerza por unidad de volumen de todo el sistema de vórtices, y entonces, si no hay nada que lo impida, el vórtice se va a mover, y se va a mover en la dirección de la fuerza, con lo cual va a aparecer un campo eléctrico. En el estacionario, que es donde, en general, uno puede observar al sistema de vórtices, la fuerza producida por la corriente es contrarrestada por una fuerza viscosa proporcional a la velocidad, y entonces uno llega a que el campo eléctrico sobre la densidad de corriente da una resistividad finita, que llamamos resistividad de flux flow, y que tiene esta expresión. A partir de ahí uno puede calcular cuál es la potencia disipada por un vórtice en este régimen de flux flow por unidad de longitud, y llega a esta expresión, con lo cual vemos que efectivamente hay una disipación, y la pregunta que nos habíamos hecho al finalizar la clase era, bueno, habíamos hecho varias preguntas. Una es, ¿de dónde sale esta viscosidad? ¿Por qué aparece una disipación? ¿Cómo podemos entender que aparezca una disipación? La segunda es si es significativa esta disipación, o si es despreciable, o si es medible, qué tamaño tiene esta resistividad, comparada con la resistividad del estado normal, por ejemplo. Y entonces vamos a ver eso al principio de esta clase, vamos a seguir con eso, a tratar de contestar esas preguntas. Entonces, bueno, ¿qué es esa viscosidad? O sea, intuitivamente uno ya se da cuenta que esa viscosidad, o sea, ¿qué es lo que puede disipar en el sistema de vórtices? Y bueno, uno ya mira al CORE con desconfianza, porque bueno, el CORE es una región del vórtice en donde la superconductividad está deprimida. Es una espera que si hay disipación, esté asociada con esas regiones normales, entre comillas, de los vórtices, ¿no? Recordemos entonces que esta es la estructura, como un esquemita de la estructura del vórtice, en donde uno tiene que la densidad de portadores, el parámetro de orden superconductor, se deprime, hasta que se hace cero justo en el centro del vórtice. O sea que el parámetro de orden es cero, pero solamente en R igual a cero, que es un punto O. Es un punto O, o sea, es un punto O. Digamos, nada, en cuanto al área que ocupa, es nula, ¿no? Así que el resto del CORE, que es lo que es significativo en área, el CORE no es normal, ¿está bien? O sea, tiene un parámetro de orden deprimido, pero no es cero el parámetro de orden en todo el CORE. O sea, que pensar que realmente el CORE es normal, es una sobresimplificación. Ahora, sí es cierto que acá la densidad está deprimida, o sea que hay, digamos, se puede hacer un tratamiento riguroso de qué es lo que pasa con los portadores en esta región, desde el punto de vista de dos fluidos, uno podría pensar que hay una gran, que hay mayor cantidad de portadores normales en esta zona, desde el punto de vista microscópico, que es lo que yo les comenté la vez pasada, que, bueno, vamos a ver un poco más en detalle, o mucho más en detalle cuando veamos lo de BCS, pero en principio uno asocia esto a que, a medida que se deprime esta zona, hay una gran cantidad de estados excitados. Estados excitados quiere decir pares de CORE que se rompen y dejan de ser pares de CORE, y pasan a ser pares de electrones normales en esa zona. O sea, hay pares de CORE, pero también hay excitaciones, o sea, hay pares desaparegados. Entonces, bueno, hay una cuenta más o menos rigurosa, hecha por, teniendo en cuenta estas excitaciones, una de las formulaciones fue hecha por TINCAM, por ejemplo, en el 64, en donde hace una cuenta rigurosa de cómo aparece el campo eléctrico, y cómo aparecen las excitaciones, o sea, cómo este campo eléctrico acelera las excitaciones estas, y cuál es el resultado de la disipación a partir de ahí. Nosotros vamos a quedarnos con un modelito bastante más sencillo que este, bastante más abordable, que además fue el primero en formularse, que está en todos los libros, además, sobre todo introductorios, que es el de Bardini-Steven. Este modelito que es más sencillo, dice, bueno, yo ya sé que el SCORE no es del todo normal, pero vamos a suponer que hasta, o sea, lo simplifico, y digo, bueno, esto de acá, lo que digo es, bueno, en lugar de pensar en toda esta dependencia, me quedo nada más que con una, este, una, un radio del orden de la longitud de coherencia, es un diámetro de dos veces la longitud de coherencia, y digo que en un cilindrito de ese radio alrededor del vórtice, el material es normal, y afuera es perfectamente superconductor. Obviamente es una simplificación de la verdadera estructura, ¿no? Entonces, esa es la idea del modelo este simplificado, que dice, supongo que el core es normal en esa zona, es decir, que afuera, digamos, la simplificación es, adentro del core, el parámetro superconductor vale cero, y afuera del core vale infinito, de golpe, vale infinito, no, no vale infinito, vale el valor en el infinito, quiero decir, ¿no? Ns es Ns de infinito. Así que adentro del core, el material es normal, y se comporta como un conductor normal, y afuera del core, en la región que es perfectamente superconductora, hay una distribución de corrientes, debido a lambda, ¿no? O sea, del ancho de lambda. O sea, el core es chiquitito, lambda es mucho más grande, o sea que alrededor del core hay una distribución de corrientes, pero esa distribución de corrientes está en un material que es perfectamente superconductor, y con parámetro de orden constante, o sea que valen las ecuaciones de London. O sea, la aproximación del modelo es, tengo un choricito adentro, que tiene el diámetro dos veces la longitud de coherencia, que es normal, y afuera tengo un material superconductor perfecto, con parámetro de orden independiente de posición, en donde van las ecuaciones de London. O sea, es bastante brutal la simplificación, pero funciona bastante bien. Entonces, a partir de ese modelo, lo que se puede ver, haciendo algunas cuentitas que están en los libros, se pueden chusmear, en algunos de los libros están, o sea, partiendo de esto, y de cómo es, digamos, la distribución de campos alrededor de un vórtice, uno puede ver que efectivamente el campo medio alrededor del vórtice, si uno promedia, hace un promedio del campo alrededor de un vórtice, efectivamente, como el vórtice es simétrico, va a dar cero, pero localmente se puede ver que tiene una distribución tipo dipolo, o sea, una cosa por el estilo. Si el vórtice se está moviendo para allá, o sea, estamos mirando el core, imagínense el plano que el campo está saliendo de la pantalla, y estamos mirando el vórtice como desde arriba, o sea, esta redondel de acá, este círculo de acá, es el core normal mirado desde arriba, y el vórtice se está moviendo para allá, le hemos aplicado una fuerza, una corriente que provoca una fuerza que es para allá, o sea, que la velocidad es para allá, ¿está bien? Y entonces, lo que se puede ver, haciendo unas cuentas que no son muy difíciles, están en el Tinker, me parece, es que lo que aparece alrededor del vórtice es como una distribución de esta manera, del campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico tiene esa forma alrededor del vórtice, en esta zona. Entonces, eso lo que hace es crear una acumulación de cargas en la zona esta, en las regiones del estado normal, y uno puede imaginarse que entonces, en la zona esa del estado normal, uno tiene un campo interno, homogéneo, en la dirección Y, y se puede calcular y tiene esta forma. No vamos a hacer toda la cuenta, pero digamos, la propuesta es esta, y crean que las cuentas funcionen de esta manera, ¿no? O sea, uno propone esto, hace la cuentita, y sale esto, ¿está bien? Entonces la idea es esa, uno piensa primero que tiene este campo que aparece debido a la variación de flujo, ¿no? O sea, uno tiene una variación de flujo que se está moviendo en una dirección B, a partir de ahí puede calcular cómo es el campo eléctrico local, y el campo eléctrico local se relaciona de esta manera con la variación de la corriente, y aparece entonces estas líneas de campo, ¿no? Entonces uno puede calcularlo y ve que vale esto. Bien, entonces, eso quiere decir, y acá me aparece una conductividad, una sigma, que no sé por qué me hace esto, pero entonces uno puede calcular la potencia disipada por ese campo eléctrico, y da esto, digamos, la potencia por unidad de volumen disipada por el core, tiene esta expresión en función de la resistividad del estado normal, ¿no? Porque uno dice, bueno, adentro del core el material es normal, esta sería la conductividad, este signo de pregunta que está acá, decía Sigma, esto es la conductividad y la resistividad del estado normal, y este es el campo ese que se genera adentro del core. Entonces esa es la potencia que se disipa en el core por el hecho de que el vórtice se está moviendo. Entonces, entonces, bueno, eso es por unidad de volumen, así que yo después para ver cuánto se disipa en una unidad de longitud de vórtice, tengo que multiplicar eso por el área del vórtice, así que lo multiplico por el área del vórtice, y lo que obtengo acá entonces es la potencia disipada por unidad de longitud de un vórtice que se mueve con velocidad V. Y habíamos dicho que esta potencia además era la viscosidad por la velocidad al cuadrado, ¿no? Habíamos, pensando en el modelito este de Flag Flow, habíamos visto que la potencia por unidad de longitud del vórtice era la viscosidad por la velocidad al cuadrado. Así que bueno, acá tenemos la velocidad al cuadrado y acá tenemos la velocidad al cuadrado, así que podemos sacar cuánto vale la viscosidad. La viscosidad entonces vale esto, donde esta resistividad, ojo, no es esta, sino que es la resistividad del estado normal. Esa es la viscosidad con este modelito, que en realidad coincide bastante bien con lo que se mide experimentalmente. O sea, el modelito si bien es muy sencillo, da bastante bien, por lo menos le pega bastante a lo que se mide. Recordemos además esta relación entre el campo crítico superior, el cuánto de flujo y la longitud de coherencia, o sea, esta expresión para expresar el campo crítico superior, entonces vamos a reemplazar en la expresión del NU, esto, y de esa manera podemos también, o sea, lo que hacemos es reemplazar la longitud de coherencia, y podemos expresar NU directamente en función del campo crítico superior, FI cero, y la resistividad del estado normal. ¿Por qué me interesó hacer esto? ¿Por qué me interesó expresarla en función de HC2? Ahora vamos a ver, ¿Por qué me gusta más esta expresión que la anterior? Y eso es porque, bueno, nosotros teníamos esta expresión, ¿no? La expresión de la resistividad de FI cero, B y NU. Entonces yo ahora voy a poner esta expresión de NU acá, y me queda esto, ¿no? O sea, me queda que la resistividad de FI cero, se relaciona de esta manera, con la resistividad del estado normal. Por eso me interesó expresarla de esta manera, porque me queda un cociente del campo aplicado dividido del campo crítico 2. En realidad no es exactamente el campo aplicado, ¿no? Yo acá tengo B, y acá tengo Mucero sobre HC2. Si yo puedo decir que B se parece a Mucero H, cosa que ya vimos que los superconductores de tipo 2, muchas veces se puede decir, entonces queda esto, ¿no? Si no, queda B sobre Mucero por HC2 por Rho. ¿Ok? Este es el campo, la densidad promedio de vórtices, que tiene que ver con la densidad promedio de vórtices. Entonces fíjense que Rho de Flax-Law puede ser bastante grande, o sea, dependiendo de cómo sea el campo de la muestra, respecto de, digamos, depende de cuán lejos estemos del campo crítico superior, ¿no? O sea, cuán grande sea el campo aplicado. Si aplicamos un campo chiquito, mucho más chico que HC2, Rho de Flax-Law va a ser bastante chica, a medida que nos acercamos a HC2, va a ser cada vez más grande, hasta que cuando alcanzamos HC2, se vuelve la resistividad del estado normal. Es como un continuo. ¿Está? Pero en principio, digamos, si bien el campo de los campos críticos superiores son grandes, sobre todo a baja temperatura, sigue siendo un número, pongamos que tengamos un campo que sea 100 veces más chico que HC2, de todas maneras, estas son resistividades que pueden ser bastante significativas en muchos materiales, con lo cual esto seguro se mide, por más que sea 100 veces más chica que la resistividad del estado normal, 10 veces más chica, lo que fuera son resistividades medibles, ¿está bien? Hay una disipación concreta que se mide, no son numeritos, órdenes de magnitud, 10 a la menos 10, no, son números comparables con la resistividad del estado normal, o sea que, cuando yo muevo a los vórtices, el superconductor disipa y disipa de verdad, ¿está bien? O sea, no es una, es una resistencia, aparece una resistencia medible y concreta, entonces, bueno, las preguntas que nos hicimos al final de la clase pasada están medianamente contestadas, o sea, la viscosidad tiene que ver con fenómenos que aparecen adentro del core, uno lo puede modelizar mejor, o lo puede modelizar un poco más sencillamente, pero de todas maneras, está vinculado con lo que pasa dentro del core, cuando se aparece el campo eléctrico, y la resistividad asociada es una resistividad significativa, es decir, que si uno no tiene forma de impedir que los vórtices se muevan, los superconductores disipan, así que, bueno, tenemos que lograr que los vórtices no se muevan. Entonces, ahora vamos a hablar en lo que resta de la clase, de cómo, digamos, cuál es la razón por la cual los superconductores siguen siendo superconductores, conductores perfectos, y bueno, de eso se va a tratar el resto de la clase. Entonces, veamos por qué este no, o sea, por qué no perdimos la propiedad ρ igual cero, a pesar de que tenemos esta resistividad de Flux-Row. Es lo que impide que los vórtices se muevan. Entonces, sencillamente, y ahora después vamos a ver con más detalle matemáticamente, o con modelos como lo podemos ver, pero la primera idea es la siguiente. Nosotros lo que en principio postulamos hasta ahora es que nosotros tenemos un sistema perfecto. Perfecto quiere decir que no hay ningún defecto y además hay simetría de traslación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya lo dijimos la clase pasada, que si bien yo lo que vi es que una estructura hexagonal, triangular, en realidad, de vórtices, minimiza la energía, a mí me da lo mismo que dónde está ubicada. Esa estructura. O sea que yo la empujo un poquitito y no me cuesta nada que esa estructura se mueva. ¿Está bien? No hay nada que lo impida porque energéticamente al sistema le da lo mismo que el vórtice esté acá o acá o acá o acá o acá o acá. Entonces, lo puedo trasladar sin costo energético. A veces no me cuesta nada moverla. Si el sistema no hay nada que se oponga al movimiento, si el sistema es perfecto ideal y no hay ningún lugar que sea energéticamente favorable. Entonces, la buena noticia es que los sistemas perfectos no existen. O sea, no hay ningún material que no tenga defectos y además siempre existen los contornos como si fuera poco. Existen las superficies que limitan esa traslación pero mucho antes de llegar a pensar en las superficies incluso a nivel microscópico en pequeñas porciones no existen materiales perfectos. O sea, siempre hay inhomogeneidades y esas inhomogeneidades lo que hacen es los defectos los pequeños defectos o grandes defectos rompen la simetría de traslación. O sea, que va a haber lugares energéticamente más favorables que otros. No va a ser igual poner a los vórtices en cualquier lado. Entonces, eso va a generar o sea, esos lugares que son energéticamente más favorables se llaman genéricamente centros de anclaje lugares donde les gusta estar anclados a los vórtices requieren superar una cierta energía para sacar los vórtices o sea, tengo que aplicar una fuerza finita para sacar los vórtices de ahí. Si aplico una fuerza demasiado chiquita y el vórtice se me queda trabado porque le gusta necesito empujarlo fuerte para sacarlo o sea, que hay una mínima fuerza necesaria para sacarlo de ahí por debajo de eso no lo saco ¿está bien? Que está vinculado con la máxima fuerza que puede hacer el defecto para retenerlo es como el rozamiento uno tiene algo de un rozamiento estático si lo empujo un poquito no lo muevo aguanta, aguanta hasta que hay un máximo rozamiento que no se va y después empiezo a mover es parecido o sea, uno tiene una máxima fuerza de anclaje que puede hacer el defecto y entonces eso está asociado a una corriente vinculada a esa fuerza porque dijimos vimos que las fuerzas sobre los vórtices están asociadas a corrientes o sea que esa fuerza va a determinar cuál es la máxima corriente que yo le puedo pasar al material sin que empiece a disipar porque una vez que saco a los vórtices de los defectos se mueven y disipan ¿está bien? o sea que mientras que yo aplique corrientes que me generen fuerzas por debajo de esa fuerza de anclaje voy a poder pasar corriente y esa corriente no va a poder mover a los vórtices porque los vórtices se van a quedar anclados ¿está? entonces voy a tener voy a seguir teniendo corrientes superconductoras en el material no disipativas pero esas corrientes no me van a sacar a los vórtices de su sitio bien entonces si hay defectos que siempre hay defectos la resistividad va a ser nula para siempre y cuando la corriente sea menor que esa corriente se critica acá normalmente estoy como simplificando demasiado la realidad porque esto es estrictamente válido a temperatura cero ¿no? vamos a ver después más adelante que cuando tengo temperatura distinta de cero o sea siempre pero tenemos temperatura suficientemente alta el hecho de que haya fluctuaciones térmicas puede hacer que aunque yo tenga una corriente menor que la corriente crítica los vórtices se muevan por efecto de las fluctuaciones térmicas pero eso es una sofisticación que vamos a ver más adelante supongamos que estamos a temperatura no cero pero suficientemente baja como para que eso no nos afecte entonces esto vale bien entonces entonces los defectos del material ¿qué son los defectos? ¿a qué le llamo defectos del material? son lugares sitios en donde la superconductividad está deprimida o directamente suprimida entonces eso hace que yo cuando digamos en esos lugares primero bueno como dijimos rompe la simetría de traslación eso es lo principal pero la rompe haciendo que haya lugares donde energéticamente pierdo menos energía o de alguna manera la energía que ya está perdida cuando yo tengo un vórtice hay una parte del centro del vórtice en la cual la energía de condensación superconductora está deprimida entonces yo parte de esa energía la recupero ubicando al vórtice en un lugar donde ya estaba deprimida antemano yo tengo un lugar donde ya no tengo superconductividad porque tengo un defecto pongo el vórtice ahí y no pierdo nada por poner el vórtice ahí porque ya no tenía superconductividad en ese lugar entonces en ese sentido gano ubicando de ser posible a los vórtices en esos lugares todos los defectos pueden ser de distinto tipo y acá voy a hacer una es simplemente para que tengan una idea de la vastedad que tiene este tema es decir pueden ser chiquititos puntuales en relación al tamaño de los vórtices basta con que yo tenga vacancias de oxígeno en los superconductores IPC que son óxidos defectos a nivel atómico sustituciones todo ese tipo de cosas que son microscópicas pueden afectar en algún grado y lograr después vamos a ver cómo pero aunque sean muy chiquititos vamos a ver que pueden llegar a servir para anclar a los vórtices más fácil de entender que estos defectos puntuales son los defectos extendidos supongamos que pongo no sé bombardeo al superconductor con cosas y le genero defectos extendidos y de hecho se ha hecho que se yo irradiar a los superconductores con electrones con guiones y generar lugares más grandes del tamaño más o menos de un vórtice de nanómetros en donde yo hago un boboque un objeto del superconductor una parte en donde amorfizo el material por ejemplo o lo arruino y entonces en esa zona deprimo la superconductividad entonces esto se ha hecho mucho y se ha estudiado mucho qué pasa con los vórtices y con las corrientes críticas yo cuando yo hago este tipo de defectos en el material y de hecho los defectos pueden estar distribuidos al azar que en general es lo que ocurre cuando los materiales crecen naturalmente pero también pueden estar correlacionados espacialmente correlacionados espacialmente me refiero a que tengan por ejemplo todo un plano de defectos un plano de defectos es bastante normal también porque los superconductores muchas veces los materiales crecen con lo que llaman maclas que son como planos en donde la estructura por ejemplo cambia de una orientación a otra entonces hay todo un plano del material en donde el material pierde calidad y está deprimida ahí la superconductividad ¿está bien? entonces esos planos son como regiones todas correlacionadas espacialmente a donde va a ser distinto que el vórtice esté cerca de ese plano o esté lejos de ese plano ¿está bien? y después también durante mucho tiempo se estudió se sigue estudiando pero hubo un boom hace muchos años en la época en la que yo hacía mi tesis doctoral de uno tipo de efectos que se hacían irradiando con guiones pesados lo que hacía era hacer como una especie de amorfización un track como una especie de columna amorfizada en la dirección en que pasaba el guión que tenía más o menos justo tiene no sé por qué hablo en pasado porque siguen existiendo pero estaba muy de moda en esa época que tiene más o menos un diámetro parecido al de los vórtices o sea que era con un choricito ideal para para ubicar un vórtice ahí y que todo el vórtice esté en una zona ya defectuosa ¿está bien? se llaman defectos columnares entonces todos estos estos defectos explotan esto que yo les comenté esta supuesta paradoja que es que lo que nos va a ayudar a anclar a los vórtices es la energía de condensación que en principio la habíamos despreciado por ser mucho menor que la magnética pero es la ubicación de estos vórtices la ganancia en energía de condensación es lo que nos va a permitir anclar a los vórtices así que los defectos van a ser eso o sea van a disminuir la pérdida de energía de condensación de los vórtices y yo voy a poder escribir esto en general diciendo bueno que yo voy a tener una interacción de un vórtice con los defectos en general la distinción de defectos del material o sea que la fuerza de anclaje sobre un vórtice va a ser la suma sobre los defectos de alguna algún numerito que va a tener que ver con el tipo de defecto el tipo de material y una distancia del vórtice al defecto esto es lo que se llama una interacción de corto alcance corto alcance quiere decir si el vórtice está en el defecto o muy cerca del defecto va a sentir esa interacción pero apenas me alejo ni se entera que yo tengo el defecto allá por eso que hay un exponencial al cuadrado o sea la posición del vórtice respecto de la posición del defecto tiene que estar a menos de un radio para que el vórtice se entere de este defecto no es que todos los defectos del material me influyen en el vórtice me van a influir solo los que están cerquita apenas me alejo dejo de sentir esa fuerza de anclaje es una fuerza de corto alcance la que tiene que ver con los defectos y en general este tamaño este tamaño de acá va a ser el tamaño del defecto si es un defecto grande mucho más grande que el vórtice o la longitud de coherencia si es un defecto chico o sea si es un defecto puntual a mí me va a afectar en una distancia relacionada con el tamaño del vórtice ¿entienden? o sea si es un defecto muy grande me va a afectar todo el tamaño cerca de todo el tamaño del defecto pero si es un defecto más chiquitito que el vórtice de todas maneras en lo que es el tamaño típicamente en la cual la superconduidad está deprimida en el vórtice yo voy a poder me va a influir alejarlo o acercarlo en un tamaño que tiene que ver con la longitud de coherencia o sea que este tamaño característico típicamente es la longitud de coherencia del vórtice salvo que trate con defectos muy grandes y esto de acá va a depender de cada tipo de defecto ¿ok? entonces además de digamos de pensar si los defectos son puntuales extendidos correlacionados y demás también puede puedo tener distintos tipos de distribución de defectos yo acá menciono dos casos límites que es cuando yo tengo muchos menos defectos que vórtices entonces cada vórtice va a estar ocupada va a estar a lo sumo anclado por un defecto o ninguno este y el otro límite que es cuando tengo muchísimos más defectos que vórtices entonces un vórtice se encuentra con muchos defectos en su camino y lo que lo ancla es la distribución de esos defectos cómo están distribuidos pero entonces eso es lo que se conoce como opinion colectivo estos son dos dos límites más o menos atacables y conocidos este en realidad es uno que se estudia se empezó a modernizar hace menos tiempo que este entonces acá les hago unos dibujitos que son como unos cartoon pero para que entendamos de qué estamos hablando acá yo me imagino un segmento de un vórtice que está anclado por un defecto puntual pero en lugar de un defecto puntual podría tener un defecto extenso en cuyo caso todo esto sería el radio que me afecta del anclaje podría también tener un plano de macla que es lo que decíamos un defecto extendido que hace que el vórtice se me enganche o podría tener una distribución de defectos de puntitos que me elijan por donde les gusta pasar al vórtice y de esto vamos a hablar un poco más en breve porque quizás les puede resultar raro ver ahora que este vórtice es medio un chorizo y ya doblado no es una cosa derechita entonces vamos a entender un poco más por qué está este dibujo así qué quiere decir esto por qué a los vórtices ya ahora que hay defectos muchas veces ese cuanto de flujo no va a seguir una dirección perfectamente alineada con el campo externo sino que eventualmente puede torcerse un poco para tratar de aprovechar a los defectos entonces bueno vamos a describir un poco esto en lo que sigue hasta acá más o menos lo van siguiendo chicos o porque ahora seguimos con más de esto o quieren hacer una pregunta más conceptual sobre lo que dije hasta ahora de anclaje ¿se sigue? no por ahora también sí, sí bien bueno entonces entonces este tema que uno vamos a antes de pasar a a describir algún algún ejemplo concreto veamos un poco el problema general que tiene que ver con la dinámica de los vórtices lo que vimos hasta ahora es que los vórtices interactúan primero con los demás vórtices a través de las corrientes vimos que tienen interacción repulsiva y que tienden a formar una red triangular perfecta interactúan con los demás vórtices y tienden a formar una red triangular perfecta además acabamos de mencionar si bien todavía no vimos mucho detalle de esto pero que interactúan con los efectos del material a través del anclaje que yo muchas veces pongo pinning porque en la literatura van a haber pinning por todos lados o sea que puedo decir arbitrariamente anclaje o pinning a lo largo de la clase son las dos palabras se usan acá en Argentina además como les dije a temperatura finita aparecen fluctuaciones térmicas que me van a afectar bastante todo esto sobre todo si las temperaturas son suficientemente altas por ejemplo en los jaiticidos superconductores de alta temperatura las fluctuaciones térmicas son muy relevantes en los superconductores tradicionales que están a temperatura muy baja no demasiado entonces aparecen fluctuaciones térmicas y además lo que vimos es que cuando se mueven aparece una fuerza viscosa asociada a la disipación en el corpo estas cosas ya las mencionamos entonces podemos juntar todo eso en una especie de ecuación de movimiento del vórtice que sabemos que va a cumplir generalmente con esta ecuación difusiva o sea que todas las fuerzas la fuerza de interacción con los defectos la fuerza de interacción con los demás vórtices y eventualmente una fuerza térmica que uno a veces pone para asegurar los efectos de la temperatura yo muevo todas esas fuerzas y la suma de todas esas fuerzas en el estacionario me tiene que dar igual a la viscosidad por la velocidad esta sería la ecuación más general para el movimiento de un vórtice entonces en esta ecuación yo lo que digo es que en realidad esta es una ecuación escrita por unidad de longitud de vórtice siempre esta fuerza como le decía es una fuerza estocástica y entonces yo lo que tengo acá es la interacción del vórtice que está en la posición y con todos los demás vórtices o sea la interacción que nosotros vimos que ya escribimos la interacción de un vórtice con otro bueno agarro todos los vórtices sumo esta es la que ya escribimos cuando vimos ya hablamos de esta interacción vimos que muchas veces si los vórtices están suficientemente separadas solo importan los primeros vecinos pero que si los vórtices están más lejos tengo que tomar en cuenta todo esto si yo no tuviese estos términos o sea si no tengo defectos si no tengo corrientes externas si supongo que estoy a temperatura suficientemente baja y supongo que está quieto esto igual a cero me da la red triangular y me da la magnetización de equilibrio y todo lo que vimos o sea esta es la interacción con el resto de los vórtices esta es la interacción de anclaje que describimos recién o sea cada una de estas cosas es es la suma de la interacción de los vórtices con los centros de anclaje tiene esta forma de exponencial que vimos recién y es una cada una de estos es de corto alcance luego está una posible fuerza generada por una corriente externa que uno pase que aplicado aparezca esta fuerza de Lorentz la fuerza de Lorentz y si las fluctuaciones térmicas son muy relevantes puedo agregar algo ahí para simular el efecto de las fluctuaciones térmicas ¿bien? bueno entonces esta ecuación que ven acá es una ecuación que en principio por ejemplo se puede usar de hecho digamos se puede hacer uno puede escribir como es esta interacción de vórtices puede escribir como es esta interacción con los defectos y puede numéricamente resolver un sistema con dinámica molecular ¿está bien? o sea puede agarrar una simulación numérica poner varios vórtices hacerlos interactuar entre ellos poner las interacciones que yo alargar la ecuación y ver empezar con una configuración y ver cómo se mueven los vórtices dónde se organizan qué les pasa ¿está bien? pero una manera de entender la dinámica de vórtices muchas veces a través de simplemente hacer simulaciones numéricas con esta ecuación poniendo acá cómo son estas interacciones ahora si uno quiere tener una solución analítica y entender un poco más cómo son estas cosas muchas veces va a lo que a los físicos nos encanta que es el campo medio ¿bien? se lo va a responder dónde está acá uno de los vórtices dónde está acá uno de los defectos bueno voy a tratar de resolver el campo medio este modelo entonces uno puede decir bueno que la velocidad de cada vórtice va a estar dada por la velocidad este término lo puedo escribir como el promedio de la fuerza entre vórtices el promedio que hacen los defectos y las demás quedan igual ¿no? ¿y por qué estoy escribiendo bueno además entonces en principio este es el promedio de la fuerza que hacen todos los demás vórtices pero dentro de eso voy a distinguir la voy a separar en dos a esta a esta forcita de acá a este promedio una parte la voy a asociar a lo que acá le puse estructura local de la red de vórtices pero que conceptualmente tiene que ver con qué pasa con la forma de la red de vórtices y en particular la forma de los vecinos ¿está bien? la estructura y la forma en que están los vecinos es decir no es lo mismo el anclaje por ejemplo si yo tengo seis vecinos que es lo típico de la estructura de vórtices no va a ser igual seis vecinos equispaciados que si por algún motivo estoy muy cerca de un vórtice y más lejos de los demás o si me falta un vórtice vecino o si la red está más ordenada o más desordenada eso me va a generar acá una componente que tiene que ver con la estructura y la forma de la red de vórtices donde me va a pesar más la estructura cercana pero también me va a afectar la estructura en general de la red de vórtices cuán ordenada es cómo es la forma si hay dislocaciones si faltan vórtices si no todos tienen seis vecinos todo eso me va a afectar de alguna manera la interacción con los demás vórtices ¿está bien? y eso lo pongo acá y lo separo todo esto que puede tener que ver con una distribución macroscópica por ejemplo que tenga es lo que yo les comentaba la vez pasada que tenga muchos vórtices en un lado y menos en otro o sea que tenga como un gradiente de campo que tenga todos los vórtices apretados que la distribución de vórtices no sea pareja en la muestra a nivel macroscópico ¿está bien? que tenga una zona de la muestra sin campo otra zona de la muestra con campo y una distribución macroscópica de vórtices ¿está bien? entonces separo esas dos cosas ¿está bien? porque esta distribución macroscópica la puedo asociar la puedo asociar a una corriente que tenga que ver con el rotor del campo o sea si yo tengo que los vórtices me generan un campo promedio si ese campo promedio no es homogéneo y tiene un rotor ese rotor me va a generar una corriente ¿está bien? entonces a nivel macroscópico yo puedo tener una corriente que tiene que ver con que los vórtices no están homogéneamente distribuidos en la muestra no tengo un campo no solamente los vórtices si yo miro la muestra macroscópicamente de hecho hemos visto imágenes y lo vamos a entender mucho más en lo que sigue en las clases que vienen hemos visto imágenes donde vemos que el campo por ejemplo penetra en un superconductor y adentro del superconductor hay mucho menos campo que en las bordes ¿está bien? entonces eso me va a generar corrientes me va a generar fuerzas y eso lo voy a separar de esto otro ¿está bien? y lo voy a poner acá o sea lo que voy a decir es esta parte en esta corriente no solo pongo la corriente externa sino que pongo cualquier otra corriente macroscópica que puede tener que ver con este gradiente de campo y acá me quedo nada más que con la fuerza de anclaje y lo que pasa localmente con la interacción con los vórtices vecinos por decir algo ¿está? entonces esto de acá es una fuerza de anclaje pero que es efectiva digo que es efectiva porque no solo tiene que ver con la distribución de defectos sino con cómo están los vórtices que están al ladito del pedacito que yo estoy teniendo cómo es la estructura local y acá pongo todas las corrientes las externas y las generadas por los gradientes del campo ¿está? así es como me queda escrita esta ecuación entonces finalmente como la escribo en campo medio de esta manera esta es la ecuación esta es la fuerza efectiva de anclaje que está determinada por la interacción con los defectos y los segmentos de vórtices vecinos y esa es la densidad de corriente macroscópica neta que puede tener que ver con corrientes externas o con gradientes de B dentro de la muestra ¿está? entonces finalmente me queda esa ecuación en campo medio para un vórtice esta es la fuerza de anclaje esta es la fuerza de Lorentz una fuerza térmica y la velocidad ¿está bien? muchas veces van a ver esto escrito esto así en los libros y no va a dar mucha explicación de qué es esta corriente yo quizás me tomo un poco más de detalle porque me parece importante quizás que entiendan que esta corriente no es necesariamente una corriente externa puede ser una corriente debida a la distribución interna de campos y que esta fuerza de anclaje no se debe solamente a los defectos sino que puede incluso una misma muestra puede cambiar dependiendo de si yo tengo por ejemplo a los vórtices más ordenados o más desordenados esta fuerza puede ser distinta entonces bueno esa es la ecuación de movimiento que queda bueno entonces todo esto venía que yo decía bueno cómo puedo hacer para que para que los vórtices no se muevan o sea para tener un vórtice anclado un vórtice anclado querría decir en esta ecuación B igual a cero o sea le aplico esta fuerza le aplico esta fuerza le aplico esta fuerza esta fuerza se genera por la interacción con está presente por la interacción con los defectos y con este y con los demás vórtices y yo quiero hay fluctuaciones térmicas y yo pretendo que no se me mueva el vórtice o sea que la velocidad sea cero pero por el momento vamos a despreciar las fluctuaciones térmicas para simplificarnos la vida eso es bastante es una buena aproximación a temperatura baja entonces si solamente si esto lo pongo en cero y esto lo pongo a cero lo que digo es que estas dos fuerzas la suma de estas dos fuerzas tiene que ser cero o sea que la fuerza de Lorenz tiene que estar contrarrestada por la fuerza de anclaje efectiva esto entonces la máxima corriente que yo pueda la máxima fuerza de anclaje que yo pueda ejercer me va a determinar la máxima corriente que puedo pasar y esa es la corriente que yo llamo la corriente crítica o sea a partir de la cual va a disipar o sea si yo puedo encontrar cuál es la máxima fuerza cuál es la mejor manera de anclar mis vórtices busco la mejor manera de anclar mis vórtices la forma óptima de anclar los vórtices a partir de ahí saco cuál es la máxima fuerza de anclaje que puedo hacer con mi sistema ¿está bien? lo igualo a J por F0 y la J que sale de ahí es la máxima corriente que puedo pasar si me voy a los vórtices ¿entienden? o sea yo tengo que ver cuál es la mejor manera de anclar a los vórtices y de ahí me va a salir la máxima fuerza que mi sistema pueda hacer para aguantarnos y de ahí saco cuál es la corriente crítica bien entonces una pregunta ¿esa J crítica que vos podés aclarar de ahí te sirve para estimar no sé qué corriente le podés pasar por ejemplo como para que se te anclen? ¿decís en la práctica? sí, sí, claro claro, en la práctica porque esa J tiene las contribuciones de las corrientes internas propias del material o sea no es solo la corriente externa lo podés tomar como una cota o como un límite o algo así sí, en realidad lo vamos a entender bastante más en lo que sigue las corrientes estas son las corrientes macroscópicas del material es decir la distribución de corrientes local no está ahí si yo tengo un vórtice y otro vórtice y miro microscópicamente localmente cómo son las distribuciones eso no está en esa corriente en esa corriente están gradientes macroscópicos macroscópicos quiere decir que yo miro a B desde afuera promediando los vórtices promedio un montón de vórtices y veo cuánto me da el campo promedio ahora me voy un poco más lejos en la muestra y vuelvo a promediar si eso da igual en toda la muestra no tengo corrientes internas ahora si en distintas zonas de la muestra tengo distinta densidad de vórtices entonces sí se me va a generar un rotor de B y voy a tener corrientes en la muestra que tienen que ver con esa distribución inhomogénea de corrientes entonces sí lo tengo que tener en cuenta eso pero no es que es aproximado sino que lo puedo tener en cuenta o sea de hecho es lo que se hace se tiene que tener en cuenta y se tiene en cuenta y vamos a ver en las clases siguientes probablemente ya en la clase que viene cómo tenemos en cuenta eso o sea hay que tener en cuenta los gradientes de campo dentro de las muestras es fundamental entonces ahora si yo a priori no tengo aplicado ningún campo lo único que hago es pasar una corriente de transporte entonces ahí la corriente que sale de esta cuenta que hay que ver cómo se hace esta cuenta pero la corriente que sale de esta cuenta me dice bastante bien cuál es la máxima corriente que puedo pasar en un material si yo tengo una situación en la cual no estoy aplicando ningún campo externo no tengo de entrada ningún gradiente de campos eso me va a decir bastante bien cuál es la corriente que puedo pasar en un material ahora vamos a entenderlo mucho mejor en las clases digamos en lo que falta de la clase de hoy y en la clase que viene lo vamos a entender mejor cómo separar esas dos cosas cómo tener en cuenta o sea es medio lo mismo en realidad o sea la corriente de transporte me va a generar muchas veces una distribución de campos internos que yo tengo que tener en cuenta o sea y muchas veces si yo aplico un campo se me va a generar una corriente que también la tengo que tener en cuenta lo vamos a entender mejor la clase que viene probablemente por el momento tengamos imaginemos que es una corriente de transporte no nos metemos con el gradiente de campo porque es más complicado vamos a pensarla como una corriente de transporte entonces acá la pregunta que estamos haciendo es bueno yo digo que de acá puedo sacar la corriente crítica pero ¿cómo sé cuánto vale esto? o sea ¿cómo sé o cómo digamos cómo tengo que pensar cuánto puede valer la máxima fuerza que pueden hacer mis defectos? ¿de dónde saco esa estimación? ¿cómo puedo modernizar eso? entonces primero vamos a pensar en un modelo hiper simple no realista pero para entender por dónde viene el problema que es pensar que yo tengo un vórtice aislado o sea lejos de los demás vórtices o sea la interacción con los demás vórtices no me importa porque están muy lejos ¿está bien? eso quiere decir que está aislado o sea aislado quiere decir los demás están tan lejos que la interacción con los demás vórtices es despreciable a los efectos de esto no los voy a meter entonces tengo un vórtice aislado que mide una longitud L que en principio si pienso en una muestra y pienso en un campo que atraviesa esa muestra esa longitud sería el espesor de la muestra típicamente o sea si te pido un único vórtice en principio y hay un único efecto esa longitud va a ser el espesor de mi muestra ¿está bien? entonces tengo un vórtice guiado y está guiado por un único defecto puntual hay un defectito y el vórtice que pasa por ese defecto y se ancla porque ahí hay un defecto puntual ¿no? entonces ese es mi defecto hay todo un radio de acción de este defecto dado por la longitud de coherencia y tengo un vórtice que me atraviesa toda la muestra y que está anclado a ese defecto en este modelo nada realista bueno entonces ¿cuál es la energía que gano por poner este vórtice acá en lugar de ponerlo afuera del defecto? en lugar de ponerlo al lado bueno la única diferencia es que gano una pequeña energía de condensación asociada a la energía de condensación en el volumen del defecto o sea yo tengo toda esta zona ¿está bien? en donde bueno gano energía de condensación o sea es una zona en donde yo naturalmente digamos si ahora pongo un defecto aquí hay como una especie de sumón que este pedacito es normal lo voy a brutalizar este defecto es normal entonces acá tengo como una pared de un normal superconductor por decir algo tengo como una zona de recuperación de la superconductividad o sea que hay toda una zona donde ya está arruinada la superconductividad o sea si yo pongo el vórtice acá voy a tener la superconductividad arruinada en el vórtice y en el defecto si subo el vórtice al defecto gano ese pedacito porque ese pedacito ya lo tenía arruinado de antemano ¿se entiende? entonces gano ese pedacito de energía de condensación ¿se entiende el concepto? porque es el concepto que hay que entender en esto ¿no? o sea como que es una parte que ya está arruinada del material entonces aprovecho y pongo el vórtice ahí y no y no pierdo toda la energía de condensación del core pierdo toda menos ese pedacito ¿está bien? entonces uno puede pensar que este es el centro del vórtice este es el centro del vórtice y la energía esta que gano esta es la la energía que tendría este si este si tengo el vórtice afuera gano una energía que es delta U o sea el vórtice gana esa energía y alrededor del defecto si lo pongo acá si lo voy corriendo al vórtice del defecto cada vez gano menos 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 hasta que cuando lo pongo afuera del defecto ya no gano nada ¿entiende? o sea que la energía si esto es energía versus posición cuando lo tengo justo centrado en el defecto vale delta U pero si lo voy alejando al vórtice cada vez menos hasta que en algún momento en este cartoon digamos la energía en cada posición es diferente del vórtice ¿no? entonces esta distancia típicamente es esta longitud de coherencia bueno puedo pensar en la energía por unidad de longitud dividiendo sencillamente este delta U por la longitud del vórtice y entonces ahora me pregunto ¿cuál es la fuerza que tengo que hacer para desanclar al vórtice? ¿está bien? o sea lo que tengo que hacer es mover esto de acá hasta acá o sea que tengo que vencer esta barrera tengo que y lo tengo que mover en esta distancia entonces el orden de magnitud de esto obviamente la verdadera cosa va a depender justo de la forma de este potencial pero sin meterlos en esos detalles la fuerza va a ser del orden de la diferencia de energía dividido la distancia o sea distancia por fuerza igual diferencia de energía voy a decir algo ¿no? es como órdenes de magnitud ¿está bien? o sea la diferencia potencial va a ser la distancia recorrida por la fuerza lo digo así ¿está bien? entonces poniendo esto me da que esta es la fuerza asociada que yo necesito hacer para sacar para vencer esta diferencia potencial recorriendo esta distancia ¿está? entonces esta es la fuerza de anclaje por unidad de longitud asociada a este vórtice entonces digo bueno entonces esto es Fisero por Jc porque Jc y Fisero son perpendiculares ¿no? o sea que esto directamente en módulo me da Jc por Fisero así que la corriente crítica me va a quedar así o sea para este caso que no es realista me queda una corriente crítica que es cada vez más chica cuanto más larga es el vórtice lo cual es razonable uno dice bueno tengo un único defectito si tengo un vórtice muy cortito porque tengo qué sé yo un film delgado de unos nanómetros y ese defecto me está ocupando todo el espesor del film es súper eficiente pero si tengo una muestra larguísima tener un puntito en el medio de una muestra no me va a hacer nada ¿entiendes? o sea cuanto más largo es el vórtice más fácil de sacarlo menos me sirve ese defecto ¿está bien? entonces lo que veo es que en el límite en que yo tengo una muestra que mide milímetros alcance con que mide micrones supongamos que mide micrones tengo un qué sé yo un cristal un monocristal que tiene 10 50 micrones de espesor típico de un monocristal superconductor y esta longitud de cosas vale cientos de nanómetros bueno claramente esta corriente crítica va a ser una porquería ¿está bien? o sea en el límite de L tendiendo infinito la corriente crítica se me va haciendo a cero ¿está bien? entonces claramente no es muy eficiente anclar un vórtice largo con un solo defecto puntual en el medio ¿está? bien pero me sirve para darme cuenta de que esta longitud es importante o sea que yo no es nada eficiente y no es una buena idea tratar de anclar a los vórtices muy largos con un único defectito ¿está? bien cuanto más largo es el vórtice más ineficiente es el defecto para anclarlo entonces ¿por qué digo que es una situación que no es realista? porque en general las muestras tienen distribuciones de defectos y cuanto más ancha es la muestra y más largo es el vórtice es mucho más probable que se encuentre con varios defectos ¿está bien? o sea no es que va a haber un único defecto en toda la muestra y yo pueda hacer el vórtice todo lo largo que quiera cuanto más largo es el vórtice mucho más probable que se encuentre con otros defectos en el camino que no haya un único defecto o sea no existe una muestra que uno la pueda hacer todo lo larga que quiera y siempre va a tener un único defecto no existe así que esta situación no se da en la realidad cuando uno va haciendo que cae más largo el vórtice más defectos se va encontrando entonces una pregunta un poco más realista y aborda un poco más cuál es el problema central es pensar que uno tiene un vórtice por ahora sigámoslo manteniendo aislado o sea lejos de los demás vórtices pero no hay un único defecto hay varios defectos por ejemplo pongamos dos por ahora imaginemos que tenemos un defecto acá y otro defecto acá pero la pregunta es ¿qué le conviene a mí? ¿mantener el vórtice derechito pero que pase por un único defecto o aprovechar y que pase por los dos defectos pero deformarlo? ¿entiendes? o sea ¿qué es lo que energéticamente le conviene al sistema? aprovechar la energía de condensación de esta manera porque ahí tengo dos dos bolitas que me van a ayudar a bajar la energía de condensación pero por otro lado esta configuración me va a aumentar la energía magnética porque voy a digamos voy a deformar las líneas de campo esa energía magnética la puedo asociar a la energía que llamo elástica del vórtice que tiene que ver que cuanto más largo es el vórtice más energía magnética tiene ese vórtice recuerdan que habíamos hablado de una energía por unidad de longitud de vórtice entonces si yo al vórtice lo hago más largo la energía magnética del vórtice crece porque simplemente el vórtice es más largo es una manera de tener en cuenta cómo pesa el hecho de deformar las líneas de campo y hacer que no sigan el camino más corto sino que se alarguen ¿está bien? entonces una configuración como esta va a ser que me aumente la energía magnética del vórtice la energía elástica lo que llamo energía elástica pero me va a aprovechar mejor la energía de condensación entonces ya vimos que si este vórtice es muy largo esta energía los defectos no me sirven para nada o sea seguro no me va a servir que el vórtice sea infinitamente largo pero tampoco me va a servir deformarlo demasiado o sea si yo lo deformo mucho y lo hago a ser muy muy largo bueno también voy a tener demasiado costo de energía magnética o sea que va a ponerle que haya algún tipo de deformación que sea la ideal la que me optimice la energía bueno entonces vamos a ver primero cómo evaluamos cómo relacionamos este aumento de energía magnética entonces tenemos que ver cuánto me aumenta la longitud del vórtice por deformarlo entonces uno puede más o menos llamar a esto de acá o sea a partir de una posición arbitraria en donde el vórtice no está pasando por ningún defecto yo puedo definir esta distancia la distancia a la cual el centro del vórtice está respecto de esta línea y ver cómo varía esta distancia en función de la coordenada z del vórtice a esta distancia este desplazamiento lo llamo vz ¿está bien? entonces este este largo que inicialmente valía un diferencial z ahora va a ser un poco más largo porque lo estiro estoy simplificando ¿no? en lugar de tenerlo vertical me va a ocupar esto o sea que puedo hacer este triangulito esta es la diferencia entre estos dos desplazamientos este es el dz y este es el largo final con el que va a quedar este segmento ¿está bien? o sea que el largo este va a medir haciendo un dz cuadrado más o menos haciendo una cuentita fácil me queda esto o sea que esta longitud de acá es dz por la raíz cuadrada es uno más esto que es esto dividido esto ¿no? o sea la derivada de u respecto de z esta diferencia dividido este largo entonces esto es cuánto me aumenta este largo este dibujo no es muy realista pero uno puede pensar que estos u son chiquititos comparados con esto ¿no? o sea el vórtice no va a estar quebrándose a lo bestia se va a ir deformando muy suavemente ¿está bien? o sea que estos desplazamientos son mucho más chiquitos que estas distancias en la realidad ¿está bien? o sea vale que esta deformación es mucho más chica que la distancia esta el vórtice no va a ser un zigzag todo cerradito se va a ir deformando muy lentamente entonces esta deformación es válida por lo cual esta raíz cuadrada la puedo aproximar de esta manera entonces lo que veo es que el cambio de longitud de vórtice o sea la diferencia entre esta longitud y esta va a ser aproximadamente un medio de de u a de z al cuadrado o sea que este es el aumento local el aumento debido al de la longitud debido a que se deforma debido a que el vórtice se deforma es cuánto me aumentó la longitud por deformar al vórtice en d z por correrlo de estar derechito en d z correr un pedacito y llevarlo a otro lugar entonces cuánto me costó energética digamos cuánto me costó la longitud de vórtice y lo tuve que aumentar en esto para la longitud de vórtice ok bien entonces ahora puedo decir bueno listo entonces cuánto me va a aumentar cuánto va a ser el costo energético es decir la diferencia entre tener el vórtice afuera de los dos defectos o sea tenerlo acá en un lugar en donde no pasa por digamos donde está no de los dos defectos derechito respecto de este defecto está acá está derecho o lo tuverzo cuál es la diferencia o vamos a ponerlo sí vamos a poner imaginemos la situación de un vórtice que no pasa por ningún defecto a un vórtice que se acomoda doblándose y pasando por algunos defectos algunos no sabemos cuáles entonces la diferencia de energía va a ser por un lado todo lo que pierdo deformando el vórtice o sea si el vórtice se va deformando a lo largo de la trayectoria yo voy a ir aumentando voy a ir aumentando la longitud en esto y por lo tanto cuando integre en toda la longitud del vórtice voy a tener un aumento de la energía elástica que va a tener que ver con esta integral ¿está bien? y por otro lado voy a ganar en toda la energía de anclaje que el vórtice pueda ir encontrando en su recorrido o sea voy a tener un aumento de energía elástica y esta energía que es negativa que es la energía de anclaje que me va a disminuir ¿está bien? entonces tengo esta competencia entre la deformación que me aumenta la energía y el anclaje que me la disminuye bien uno recuerda era la energía por unidad de longitud del vórtice y esta energía de anclaje va a depender de cómo están distribuidos los defectos el tipo de defectos y demás ¿no? al principio por ahora no dije nada de cuánto vale esto es bastante general o sea es un planteo súper general que es decir tengo una distribución de defectos bueno al vórtice le conviene ir derecho o le conviene doblarse según le va a convenir doblarse un poco ¿cuánto le va a convenir doblarse? bueno tengo que minimizar esta diferencia de energía y de ahí me va a salir cómo me conviene hacer ir al vórtice a través de los defectos ¿está bien? entonces una manera de pensar esto es decir supongamos que yo tengo un pedazo largo de vórtice acá que en algún momento se me deforma un poquito y después tengo otro pedazo largo de vórtice que me queda en la misma posición se me deforma un poquito y tengo otro pedazo largo ¿no? ¿cuál es la longitud la longitud típica en la cual no le conviene al vórtice deformarse? a ver esta pregunta es yo sé que muy largo no me conviene tener al vórtice no deformado ya lo vi seguramente tampoco me conviene estar cortando al vórtice todo el tiempo y haciéndolo deformar en distancias chiquísimas comparadas con la longitud de coherencia obviamente eso no le va a gustar pero va a haber una longitud óptima una longitud típica en donde el vórtice más o menos vaya derechito se doble un poquito vaya otra vez derechito se doble otro poquito y demás y va a haber una longitud óptima que va a optimizar energéticamente ese anclaje por eso digo que el anclaje está asociado a los defectos pero también está asociado a los vórtices vecinos en este caso más que a los vórtices vecinos a la energía elástica de un único vórtice también te influye la energía magnética del vórtice y la distribución de defectos eso es lo que me termina diciendo cuál es el barredero anclaje del vórtice entonces bueno tengo que encontrar cuál es esa longitud ideal una vez que encuentro esa longitud ideal todavía dijimos cómo encontrarla pero una vez que encuentro esa longitud ideal entonces voy a poder calcular esta energía para esa longitud ideal ¿está bien? y lo que tengo que ver es cómo desanclar ese segmento de longitud LC y moverlo o sea lo que yo voy a necesitar o sea lo tengo anclado ¿cuál es la fuerza? ¿cuánto me va la fuerza máxima que voy a tener que hacer para desanclar ese efecto que está óptimamente ese pedacito de vórtice que está óptimamente anclado ¿se entiende? o sea yo lo que dije primero voy a buscar la mejor manera de anclar el vórtice y una vez que encuentro la mejor manera de anclar el vórtice me tengo que fijar cuál es la fuerza que necesito para desanclarlo y a partir de ahí saco cuál es la corriente crítica ¿está bien? entonces la mejor manera de anclar el vórtice es encontrar cuál es esta longitud óptima una vez que encuentro esta longitud óptima ya voy a saber cuál es la energía esta de anclaje del vórtice ¿está bien? entonces tengo que calcular cuál es la fuerza que necesito para desanclar el vórtice o sea para moverlo para superar esta barrera recorriendo esta distancia entonces de nuevo voy a tener que esta esta energía óptima por unidad de longitud va a tener quizá igual a la fuerza de Lorentz por unidad de longitud por esta distancia y de ahí voy a sacar cuál es la corriente crítica ¿ok? o sea por ahora no lo hice simplemente estoy diciendo y de hecho no es tan fácil de usar en general pero cuál es la idea general la idea general es decir me busco cuál es la mejor manera de anclar a mi sistema en este caso tengo un único vórtice si tuviese una red de vórtices tendría que pensar en cómo anclar un pedazo de red toda la red pero no vamos a meter ese lío tengo un único vórtice entonces tengo que ver cuál es la mejor manera de anclar el vórtice para eso me doy cuenta de que vaya derecho y no aprovecha los defectos no es lo que más me conviene tampoco los tengo que doblar demasiado porque le voy a aumentar demasiado la longitud al vórtice va a haber una longitud óptima y eso va a ser mi mejor manera de anclar al vórtice entonces después digo bueno supongamos que logro anclar al vórtice el vórtice se va a enganchar de la manera que más le guste entonces ¿qué fuerza voy a tener que hacer para sacar al vórtice ese anclaje? voy a tener que vencer esa energía con la que está anclado y la voy a tener que vencer recorriendo una distancia que es del orden de la longitud de coherencia ¿está bien? entonces tengo que aplicar una fuerza con la corriente recorriendo esta distancia y eso tengo que lograr superar esta altura de energía esa es la cuenta que tengo que hacer bien bueno entonces este es el concepto general ahora vamos a ver un caso particular o sea por ahora esto ya sabemos cómo calcularlo porque tenemos la expresión de E1 así que esta parte la conocemos pero esta parte de acá va a depender de la distribución de defectos o sea no sabemos muy bien cómo calcular eso en general la parte esta vinculada con la energía asociada a anclar un segmento de longitud L desplazado en U va a ser principalmente el valor medio de esto o sea yo tengo que integrar la energía de anclaje a lo largo de esa longitud y el valor medio digamos va a ser una buena aproximación de la energía de anclaje entonces lo que uno hace en general es integrar la energía de anclaje a lo largo de la longitud de ese segmentito que mantengo derecho LC ¿está bien? y me fijo cuál es el largo o sea cuanto más grande va a ser ese defecto esto me va a aumentar cuanto más grande es L esto me va a aumentar y cuanto más grande es L esto me va a disminuir está bien pero no van a ir igual con L este término y este término va a haber un momento en que voy a tener un L óptimo tengo que ver cuál es ese L óptimo ahora el tema es que entonces generalmente uno va a pensar que la energía de anclaje es simplemente la integral de esto dividido de L es el el valor medio de la energía de anclaje a lo largo del vórtice pero no siempre es así y de hecho en el ejemplo que vamos a ver no es así ¿por qué vamos a ver este ejemplo? porque es un ejemplo que se puede calcular entonces por eso es que digamos en general no es fácil saber cuál es la distribución de defectos hay que darla a priori puede ser cualquier cosa pero vamos a ver un caso muy particular pero que es muy frecuente o sea por ejemplo se da en la mayor parte de los cupratos de alta temperatura se da en muchas aleaciones en donde uno lo que tiene son defectos puntuales chiquititos distribuidos al azar y estos defectos son mucho más chicos que los vórtices pero además están en una densidad muy grande o sea un vórtice pasa por un montón de esos defectos esto se llama anclaje colectivo colectivo no porque el vórtice porque el vórtice está anclado colectivamente por la distribución de los defectos entonces acá digo lo que sería esa MC o sea viene el vórtice se dobla y bueno no está muy bueno el dibujo lo saqué a un libro pero la idea de que ese es el MC y que este es el U bueno entonces esto es el Blatter que es un un review que habla sobre todo de anclaje en superconductores de alta temperatura que está dentro de la bibliografía y tiene algunos capítulos introductorios que están buenos este es uno entonces bueno entonces lo que tiene de peculiar esta distribución de defectos es que como están distribuidos al azar y son muchos si uno integra la fuerza de anclaje a lo largo del vórtice bueno nada no hay una ganancia está bien o sea a mí me da lo mismo poner el vórtice acá que acá que acá que acá porque tengo una distribución homogénea de defectos está bien entonces no hay una posición en la cual el valor medio de la energía de anclaje sea mayor que otro está bien o sea siempre va a ser igual poner el vórtice en cualquier lado está bien entonces esta distribución tiene eso de particular que la energía digamos en principio el valor medio no depende de la posición en la que yo ponga el vórtice ni el largo del segmento porque esencialmente la puedo poner en cero pero como no es completamente uniforme esta distribución hay zonas donde hay más defectitos otras donde hay menos entonces a lo largo del vórtice esto se me promedia cero en principio pero a lo largo de las posiciones pero hay como fluctuaciones del desorden hay zonas más ancladas que otras entonces son esas fluctuaciones las que me van a anclar al vórtice la dispersión de de la distribución o sea que en este caso lo que se puede ver es que lo que no es cero es esta energía al cuadrado esto no da cero y entonces esto da un valor que está asociado obviamente a la longitud de coherencia es proporcional al largo del defecto y eso es importante es proporcional al largo esto es una energía al cuadrado pero es proporcional al largo no al largo al cuadrado y acá me aparece un numerito que caracteriza la intensidad del desorden es típicamente el anclaje de cada uno de los defectitos estos asociado al radio de estos defectitos y a la densidad de defectos o sea esto me caracteriza de alguna manera cuán fuerte es el desorden cuanto más grande es este FP más grande es el desorden cuanto más grande es la densidad de defectos también más grande es el desorden o sea esto me dice cuán intenso es el desorden este entonces bueno esto es una manera de digamos de caracterizar el desorden entonces yo lo que lo que lo que se puede ver en este caso es que la energía de anclar un segmento de largo L es esto a la un medio este es típicamente es del orden de esto a la un medio entonces esa es la energía de anclaje asociado a anclar en un desorden al azar en una distribución de centros de anclaje al azar un segmentito de longitud L bueno entonces yo tengo hago esta integral de acá me queda esta o la integral esta cuando cuando tengo simplemente un vórtice derecho pues estoy pensando que yo tengo un pedacito que no se me deforma ¿no? en ese pedacito que no se me deforma todo el segmento y lo desplazo lo desplazo en en una U que es la longitud de coherencia entonces esta es la parte que está asociada cuando esto vale la longitud de coherencia yo tengo este aumento en la energía elástica y esta disminución por la energía de anclaje entonces esta es la energía elástica que me aumenta por separar por desplazar un segmento de otro del resto del vórtice y desplazarlo en una en una distancia en orden de la longitud de coherencia ¿está bien? y esta es la energía de anclaje asociada a ese segmento bueno entonces lo que decía es ahora tengo que ver cuál es en él que me conviene entonces minimizo esto respecto de L y lo que obtengo es esta longitud característica ¿está bien? o sea que esto lo que me dice es simplemente que para esta distribución de defectos yo puedo encontrar esta longitud característica entiendo que la cuenta es un poco turbia no la voy a defender tampoco la expliqué en detalle pero me interesa darla para darles un ejemplo de cómo se hace que hacen típicamente estas cuentas que no son cuentas sencillas pero en donde uno dice bueno tengo una determinada distribución de defectos me en principio escribo formalmente en función de una longitud típica o de un tamaño típico en este caso como es un vórtice individual va a ser una longitud típica asumamos que yo tengo una red de vórtices me voy a tener que ver no solo la longitud sino el rango que me interesa anclar o sea cuántos vórtices juntos me va a interesar anclar acá tengo un único vórtice lo único que me interesa es un pedacito entonces yo lo que digo cuál es la longitud entonces yo me fijo eso digo bueno a ver qué parte va a quedar ordenada qué parte va a quedar derechita o en el caso de la red cuál es la parte de la red que no voy a deformar que la voy a dejar perfecta hexagonal y a partir de dónde me conviene deformarla sería el caso de pensar en una red de vórtices en el caso de un único vórtice pienso cuál es la longitud que me conviene dejar perfecta y derecha y a partir de cuándo ya me conviene doblarla entonces saco una longitud óptima una longitud de anclaje óptimo y calculo entonces después cuál es la energía de anclaje asociada a esa longitud de anclaje óptima y esa esa energía es la que iguala a la fuerza de Lorentz por la distancia y de acá saco una corriente crítica o sea que la manera de relacionar las corrientes críticas con lo que ocurre microscópicamente de alguna manera adentro del material es con un modelo haciendo este tipo de cálculos hay gente que se ha dedicado a hacer estos cálculos pensando en que tengo vórtices aislados que ahora los pongo más cerca que tengo este tipo de efectos que tengo este otro tipo de efectos y eso me permite primero esto sería un modelo analítico pero también se puede hacer con simulaciones o de distintas formas estimar cuál es la corriente crítica del material ¿está bien? con un modelito entonces nada fíjense que en este caso la corriente crítica termina bueno siendo más grande cuanto más grande es este parámetro de desorden este y más chica cuanto más grande es la energía elástica del vórtice que va a quedar que el vórtice se quede derecho y cuanto más grande obviamente es la longitud de coherencia ¿no? entonces esto me va a disminuir la corriente crítica bien entonces nada un ejemplo de cómo se calcula la corriente crítica en un caso particular muy puntual bueno entonces cuando uno habla de corriente crítica ¿qué es lo que se imagina? uno se imagina que uno tiene un cable de superconductor le empieza a aplicar corriente no mide potencia no mide potencia y a partir de un momento se dispara la potencia y a esa corriente que uno puso en la cual uno empieza la disipación lo llama corriente crítica y uno puede calcular dependiendo del área del conductor que uno esté pasando uno puede calcular la densidad de corriente asociada o sea que experimentalmente uno diría bueno una manera de medir es hacer esto el problema con hacer esto es que las densidades de corrientes las corrientes críticas sobre todo a baja temperatura en los superconductores son altísimas de hecho yo creo que en el ejemplo que les di al final de la clase pasada cometí alguna no fue del todo exacto porque efectivamente el orden de las corrientes que yo puse en la cuentita que hicimos sobre el final de la clase es efectivamente existen los superconductores o sea yo le dije no puede estar y si puede estar o sea estas estas son las corrientes críticas que se alcanzan en buenos superconductores que están digamos que tienen buenas corrientes críticas y fíjense que esto son centímetros cuadrados o sea que si pongo metros cuadrados es del orden de 10 a la 10 que yo les dije 10 a la 10 amparo por metro cuadrado es una corriente que se puede alcanzar que se alcanza de hecho lo que pasa es que se puede alcanzar a temperaturas bajas y a campos bajos o sea lo que no puedo hacer es tener generar un campo alto con estas corrientes no lo voy a poder hacer o sea es verdad que no puedo generar un campo muy alto con esas corrientes porque estas corrientes solamente son sostenibles a campos bajos ¿está bien? o sea si agarro un solenoide y le pongo un montón de vuelta del superconductor y me genero un campo muy alto el campo me va a destruir la superconductividad ¿está? o sea que bueno o sea la corriente crítica para ese campo es mucho más chica que esta la corriente crítica depende de campo porque depende de cuántos vórtices tengo esa cuentita que yo hice le hice para un vórtice pero si ahora pongo muchos vórtices me va a bajar la corriente crítica y cuanto más vórtices tengo menor va a ser la corriente crítica entonces hay un juego ¿no? o sea uno tiene una corriente crítica alta pero solamente a campos bajos una densidad de corriente crítica pero solamente a campos bajos si aumento el campo me baja esa densidad de corriente crítica entonces tengo un campo máximo que puedo generar con el superconductor que no es tan alto es alto son varios teslas pero digamos no puedo llegar a 100 teslas o 40 teslas mandando corriente en un superconductor ¿ah? o sea es algo así el diagrama de uno tendría que mirar en el superconductor es algo así nosotros ya sabíamos que si miramos que si miramos en este plano de acá abajo tengo la corriente crítica y el campo crítico esto puede ser el campo HC2 no tiene por qué ser el campo crítico digamos el máximo campo puede ser HC2 sería lo saqué de otro lado este dibujito pero esto más que HC sería HC2 ¿no? o sea el máximo campo al cual puedo tener un superconductor entonces tengo el campo crítico la temperatura crítica y a corriente nula tengo este diagrama ¿está bien? pero después cuando aplico corriente tengo esta zona ¿no? o sea tengo una máxima corriente para cada campo y temperatura en la cual puedo tener el material superconductor sin que me empiece a disipar y sin que se me rompa la superconductividad ¿mm? entonces quizás esto llamarlo superconducting region la verdad que saqué este dibujito y lo podría haber mejorado no es que acá el material no sea superconductor sino que es un superconductor que disipa o sea en esta zona donde tengo flux flow el superconductor sigue siendo superconductor pero voy a tener disipación distinta de cero por arriba de estas corrientes entonces la corriente me depende de temperatura y me depende del campo aplicado y acá esto me pareció lo saqué en una presentación que hizo una colega nuestra de Bariloche que fabrican ellos cables de magnesio boro 2 entonces era una propaganda sobre el magnesio boro 2 este y acá tengo dos dos cables sí no me queda claro cuál de las dos bueno no importa más allá de la propaganda de esta chica creo que este es el posta o eran dos temperaturas distintas no sé pero bueno más allá del magnesio boro 2 fíjense que estos es de alguna manera imagínense la sección de un cable que yo necesito para poder pasar 1000 amperes entonces si quiero hacer un cable de cobre tendría que meter un cable de este tamaño para que no se me queme no se me reviente el cable si enfrío el cable puedo poner un cable mucho menos gordo este y estas son las secciones equivalentes de ciertos superconductores o sea la corriente crítica me va a limitar pero estos son cables que se usan para generar bobinas o solenoides superconductores o cables de transporte superconductores entonces y fíjense las temperaturas ¿no? no me queda muy claro en todo hay una cosa que dice un metro de largo no lo sé qué sé yo bueno puede haber algunos datos que estén pero típicamente les voy a mostrar algunos datos pero esto me pareció ingenioso la manera de mostrar la diferencia entre las corrientes que se pueden pasar en los conductores normales y en los superconductores que de todas maneras tienen una corriente límite o sea no puedo pasar una corriente más allá de eso porque me empiezan a disipar ¿está? acá por ejemplo de esta misma de la misma presentación saqué otros mapitas donde tengo este es el IPCO el litro vario 2 cobre 3 oxígeno 7 que es este superconductor de alta temperatura que se usa un montón entonces estas son densidades de corriente crítica en amperes sobre centímetro cuadrado campo magnético y temperatura este superconductor de una temperatura crítica que está más o menos en los 90 Kelvin ¿no? entonces fíjense que cerca de la TC este es el límite de nitrógeno líquido por eso está marcado así con tanto interés ¿está bien? entonces fíjense que obviamente las corrientes las corrientes críticas caen con temperatura van cayendo con temperatura van cayendo mucho con campo también pero para bajas corrientes bajos campos y bajas temperaturas son altísimas ¿no? o sea son del orden ya les digo de 10 a la quinta amperes sobre centímetro cuadrado algo por 10 a la quinta amperes sobre centímetro cuadrado o sea que son corrientes muy muy altas este y acá un poco bueno como esta era una charla de aplicaciones esta chica mostraba digamos la región en la cual se pueden hacer cables o usar para limitadores de corrientes o distintas aplicaciones ¿no? las regiones en las cuales estos materiales son útiles para distintas aplicaciones pero más allá de ese detalle tecnológico les quería mostrar un poco como estas corrientes críticas dependen de una cantidad de parámetros en la práctica bueno y pero son cosas de todas maneras altas o sea los superconductores siguen siendo útiles y de hecho estos son los superconductores que se usan o sea los superconductores de tipo 2 con vórtices y con centros de anclaje son los superconductores que se usan para todo lo que es uso de superconductores para transportar corrientes y generar campos entonces ahora estamos terminando pero les quiero dejar un poco planteado como sigue esto porque estas corrientes o sea la idea de agarrar y pasar una corriente y medir acá la corriente crítica no es tan fácil ¿no? porque uno esto lo tiene que conectar a un multímetro tiene que hacer pasar una corriente en algún momento tiene que hacer una conexión hacer pasar un cable en algún momento el circuito se vuelve normal si uno quiere hacerle pasar una corriente o sea tiene que conectar el superconductor a un cable normal que pone por el cual pone una fuente de corriente y genera la corriente ¿no? entonces ¿cómo hago yo para pasar corrientes de mil amperes? o de vamos no lleguemos a mil pero quinientos cien o sea ¿cómo hago para pasar esas densidades de corriente ¿está bien? entonces este experimento así a lo bestia no es tan fácil de hacer obviamente uno puede poner fins delgados ¿no? como para que la densidad de corriente sea muy grande aunque la corriente no sea tan grande y de hecho así se miden corrientes críticas por transporte pero hay otras maneras de medir la corriente crítica y entonces ¿cómo se hace para medir corrientes críticas tan altas? y además ¿cómo podemos relacionar? ¿cómo podemos a partir de lo que ¿cómo medimos su material? ¿cuáles son sus corrientes críticas? ¿cuál es su resistibilidad de flux flow? ¿cómo se está comportando? ¿cómo podemos tratar de entender cómo están los vórtices adentro? ¿qué es lo que les está pasando? ¿cuál es el modelo de vórtice que coincide o que explica lo que uno está midiendo? o al revés ¿cómo hacer el modelo para predecir lo que uno mide en el experimento? entonces la pregunta es uno tiene estas ecuaciones ¿no? la ecuación de movimiento de vórtice que la puede escribir así o la puede escribir en campo medio si uno pudiera resolver esas ecuaciones uno va a llegar a algún tipo de relación entre el campo eléctrico y la corriente por ejemplo con flux flow la encontramos enseguida ¿no? o de fácil entonces uno encuentra una relación entre un campo eléctrico y una corriente si uno tiene la geometría de la muestra de ahí puede sacar puede resolver un problema electromagnético ya tengo una una EDJ que saqué de acá una geometría lo meto condición de contorno papá saco cuánto van las corrientes los campos la magnetización la susceptibilidad lo que sea una vez que tengo esto y tengo la geometría resuelvo el problema electromagnético saco esto puedo medir esto en un experimento la magnetización la susceptibilidad eventualmente la densidad de corriente y bueno ver cómo depende de cosas y entender entonces si lo que veo en el experimento es lo que me previste mi modelo o incluso puedo a partir del experimento realimentar el modelo ¿está bien? entonces algo de esto es lo que vamos a ver algunas situaciones sencillas de modelos sencillos es lo que vamos a ver en las clases que vienen o sea como por ejemplo a partir de algunas suposiciones de cómo cómo se comportan los vórtices en la muestra en algunos regímenes particulares uno puede deducir qué va a pasar con la magnetización con la susceptibilidad y bueno entonces cómo a partir de experimentos de magnetización y de susceptibilidad uno puede inferir cuánto valen por ejemplo las corrientes críticas o distintos parámetros de la muestra eso es lo que tiene que ver un poco con lo que me preguntaba Ramiro en un punto o sea este ¿por qué? porque estas cosas están vinculadas a distribución de campo en la muestra o sea está la magnetización cómo se distribuye la magnetización en la muestra tiene que ver con cómo se distribuye el campo adentro de la muestra y bueno nada entonces acá este GAC va sin R no sé por qué acá tengo un R no depende de la posición GAC bueno pero un poco esa es la la idea que vamos a lo que vamos a abordar en las clases que siguen bueno no 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 no